Estuve aquí todo el tiempo en kinder, desde maternal hasta pre-primaria. No, bueno, esa escuela, en verdad, entrañables recuerdos que los llevo en el corazón. Tengo muchos recuerdos de mis amigas aquí, me sigo llevando con la mayoría, otros me los he encontrado y los reconocemos. Son mis amigos, de hecho a la mayoría los sigo viendo desde, o sea, llevo fácil 12 años viéndolos y teniendo esas amistades. Lo más importante de aquí es que sales hablando inglés perfectamente bien, y sí lo he notado mucho con mis compañeros de otras carreras o de otras escuelas, porque yo pasé el examen de inglés en Anahuaca la primera y todos los demás están haciendo el inglés en este momento. Las bases del inglés, fabulosas, en verdad, ahorita me voy a ir a trabajar a Londres, y yo siento que esa escuela fue base para mi inglés y para aprender, para ser mayor profesionalmente. Sí, en toda mi vida, yo voy a Estados Unidos y hablo perfectamente bien, entiendo perfectamente bien programas, películas. No necesito subtítulos en el cine. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.